La familia Telenor se unió para dar el último adiós a su colaborador, Amaury Celestino González, quien falleció el pasado sábado por complicaciones de salud. Sus compañeros, amigos y allegados lo describen como un amigo, compañero de cualidades excepcionales. Amaury fue un joven ejemplar, amigo de todo el mundo, nunca tuvo conflictos. Él viene de ser compañero de estudio de mi sobrino Luis Alberto y de esos muchachos que uno ve a diario, ingeniero, muchacho que con mucho esfuerzo logró superarse y de buenas a primeras, prese es la vida, se nos va. Él estuvo por allá el día anterior a su partida e incluso el personal nos decía que por aquí estuvo Amaury. En la época no me avisaron para saludarlo y al final cuando se despidió lo que dijo fue no importa que estés de vacaciones, si me necesitan llámenme, soy un agente servicial, entregado, excelente con su señora y hoy cosa de la vida, la misa, su despedida fue en la iglesia donde asistimos a su matrimonio. Será recordado con una sonrisa por quienes tuvieron el placer de conocerle. Paz a sus restos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.